Lo que estáis viendo aquí en pantalla, que realmente esto nos vamos a dar bastante cuenta ¿Por qué? Porque el nuevo mapa, amigos y amigas, Nighthaven Labs, no se podrá banear en Ranked Es un mapa que vamos a tener en Ranked desde el principio y no podremos banearlo en ningún momento Así que tendremos que probar suerte y jugarlo pues las veces que nos toque ¿Qué opináis ante esto? Porque la verdad que yo, sinceramente, no me termina de molar mucho Porque que te obliguen a jugar un mapa por cojones, oye, lo veo un poco complicado ello Bueno, pasamos con más cosas, en este caso con Sofía Lo que habéis visto en pantalla, amigos y amigas, a día de hoy con Sofía, como bien conocéis Es un operador que para cambiar, en este caso, de proyectil de su habilidad Tiene que ella misma darle cuando tiene la habilidad sacada, cuando tiene la habilidad equipada A día de hoy, con esta temporada de Solar Raid, ya no pasaréis eso Podrá, en este caso, cambiar de proyectil, en este caso, sin necesidad de sacarlo ¿Vale? Así que, oye, también pasa con Capitán Está bastante, bastante guapo Y, pues nada, al final esto es algo más cómodo Que, obviamente, te permite no tener que sacar la habilidad para, en este caso, cambiar de proyectil O cambiar de lanza con Capitán, etcétera, etcétera Es más cómodo, es un cambio muy, pero que muy guapo Y, pues nada, al final esto es algo más cómodo Y, pues nada, al final esto es algo más cómodo Y, pues nada, al final esto es algo más cómodo